Música Porque H. Bildu, compañeros y compañeras, siempre sitúa a la gente y no a la institución en el centro de la acción política y transformadora. Hay que habilitar con fuerza la concepción de que el poder es del pueblo y H. Bildu representa a esa gente movilizada y esperanzada. Estas últimas palabras no son mías. Seguro que a alguien de aquí que está aquí le suenan y no es precisamente Arnaldo Ategi como suele ser. Esas palabras las he tomado prestadas a nuestro compañero Kina Rufat de aquel artículo en el que explicabas vuestra actividad en el Parlamento de Cataluña. Son palabras tuyas pero nos sirven aquí ahora para definir lo que es H. Bildu para este país. Es que ricasco por ayudarnos a compensar el mensaje. Y hablas también de rigor, de perseverancia y generosidad. Esas tres cualidades con las que definís vuestro trabajo serán también la base del nuestro. Y Kim, no sé si te acuerdas en aquel 2012 que enviasteis tres astronautas al Parlamento de Cataluña. Pues bien, nosotras también vamos a enviar un montón de astronautas, no sé cuántas pero muchas, en representación de miles y miles de personas. Y seremos tantos y tantas que cuando lleguemos colocaremos allí las banderas, la bandera del feminismo, la bandera del sindicalismo, la bandera del ecologismo, la bandera del independentismo. ¡Gracias!